Una vez que vendiste tu primera exclusiva, ya le vendiste el alma al diablo. Es un actor, es conductor, la hace de todo. Él es Fernando del Solar. Este argentino ha logrado tener tanto éxito, no solamente en Argentina y México, sino que su fama se ha ido a niveles estratosféricos. Ahora, a través de una entrevista, Fer del Solar nos confiesa que desde que él inició su carrera en el mundo del espectáculo, vivió situaciones donde muchas personas quisieron aprovecharse de él, aunque con sus propias palabras él jamás aflojó, con tal de obtener algún papel protagónico. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Michel Rubalcaba también es una de las grandes personalidades del mundo de la farándula, pero él principalmente es conocido por ser conductor. Ahora, a través de su canal de YouTube, quiso entrevistar a Fernando del Solar. En este video, el conductor argentino hizo un llamado a los nuevos talentos, que están adentrándose o se quieren adentrar al mundo de la farándula. Fer quiso advertirle literalmente a todas las personas que en el camino se van a encontrar con mucha gente, que solamente van a utilizarlos con la excusa de darles algún papel protagónico. Fer del Solar aseguró que una vez que tú aceptes alguno de estos tratos, será muy difícil salir de este mundo. O sea, sí, por supuesto, no solo en México, en Argentina también. Una vez se lo escuché decir a una de esas personas que decía, Fer platicó que desde el momento en el que le empezaban a dar papeles un poquito más relevantes, todos sus compañeros alrededor le decían lo mismo, advirtiéndole que tal vez en algún momento algún director o directora lo querría utilizar, dándole la excusa de que más adelante le darían algún papel muy importante, si a cambio él casi casi daba su cuerpo. El actor y conductor lamentó que este tipo de situaciones pasan en todas partes, no solamente en el mundo de la farándula, sino en cualquier trabajo pueden llegar a pasar. En el caso de los famosos, Fer lamentó que esto siga ocurriendo, desde altas cadenas de mandos de televisoras, al igual que otros medios de entretenimiento. Era cierto, pero este tipo de cosas está en cualquier lugar, son tus valores y que no los traiciones. Fer del Solar también quiso aprovechar este espacio, aconsejándole al público que antes de tomar una decisión, por ejemplo de acceder a tener relaciones, con tal de obtener el trabajo que sea, pongas primero tus valores, teniendo en cuenta que cada persona debe autorrespetarse a sí misma. Sin embargo, Fer también mencionó que él no ha juzgado a nadie que ha accedido a realizar este tipo de actos independientemente de los motivos. El conductor argentino dijo que los valores nunca se deben de olvidar, que él ha sabido de muchísimos compañeros que han aceptado tener relaciones, con tal de que sí les den algún papel protagónico, algún puesto ser parte del elenco, que los pongan en primer lugar que a otras personas, pero que él, en su caso personal, simplemente esto no iba con él. Fer aseguró que sí le llegaron a hacer este tipo de propuestas, pero que nunca aceptó. Y que inclusive tú sabes que aquel o cual está por, son las reglas del juego también. Por otra parte, también advirtió que este tipo de prácticas, de aprovecharse hasta de una manera íntima, en los medios de comunicación continúan debido a que las personas siguen aceptando. Además de que también hay una colusión entre los productores, y todas aquellas personas encargadas de tomar una decisión final, respecto a los protagónicos y otros papeles menores. Esto se lleva a cabo tanto en telenovelas como en programas de conducción. Fer agregó que en todo momento sus compañeros le afirmaban que siempre existirán tentaciones, y que estas reglas del juego continuarán. Entre la plática, tanto Fer como Mitch confirmaron que dentro de los círculos de alguna producción, son los mismos actores y actrices los que saben, quienes sí le han entrado a este juego y quienes no, quienes podrían aceptar y quienes se negarían rotundamente. Si no aflojas el camino largo, pero también, si aflojas, vas a tener que aflojar siempre. Lamentablemente esto es más común de lo que uno cree. Fer dijo que en el momento en el que uno acepta este tipo de propuestas, el día que intentes negarlas, es cuando te van a mandar a volar. Por esto mismo él aconsejó que antes de entrar en algún proyecto, dentro o fuera de lo mediático, se tienen que poner límites, aunque esto implique acabar con una carrera. Una vez que vendiste tu primera exclusiva, ya le vendiste el alma al diáculo. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.